Con la doctora Soraya Narváez hablamos de tratamientos faciales. Esta es la época ideal del año para empezar a realizarlos. Y es la temporada de peeling, ya el paciente mismo se acerca y pregunta ¿qué me puedo hacer o qué peeling me puedo hacer? Porque, y esto es real, es verídico, se asocia mucho el peeling a la temporada de invierno en la zona donde nosotros vivimos, que tenemos un sol muy intenso, muy fuerte, que justamente es la contraindicación a la hora de hacer estos tratamientos porque la piel queda sumamente fotosensible, entonces es temporada de peeling. ¿Qué se logra con un peeling? Se logran muchísimas cosas de acuerdo a lo que uno ve en el paciente, de acuerdo a lo que necesita el paciente y de acuerdo a qué peeling vamos a utilizar. Existen distintas profundidades, hablamos de un peeling superficial que trabaja únicamente la epidermis, un peeling intermedio y un peeling profundo. De acuerdo al grado, a la profundidad y de acuerdo al ácido que uno utilice o a una microdermaburación que es un peeling, hablamos de peeling químico, de peeling físico o de peeling mecánico, o la luz pulsada también que va a ser un peeling físico, nosotros vamos a lograr distintos efectos. Por ejemplo, rejuvenecer, por ejemplo, despigmentar, por ejemplo, dar iluminación, brillo, vida, la piel, quitar arrugas suaves, mejorar un acné, cerrar poros dilatados, darle esa vida, a veces la piel quedó deshidratada, reseca, craquelada, renovar, pelar, significa peeling, viene del latín y quiere decir pelar, sacar distintas capas de células justamente para que se renueve esa piel y esta es la temporada ideal. ¿No son los únicos tratamientos faciales que hay en verte bien? ¿Quién quiera darse un mimo? Bueno, existen muchas alternativas, sí, desde un facial que es una limpieza de cutis, un tratamiento ortomolecular, luz pulsada con radiofrecuencia, mesoterapia, estos productos de envase ácido y alurónico que hoy se inyectan también, el plasma rico en plaquetas, la toxina botulínica, la verdad que muchas alternativas de tratamiento que pueden rejuvenecer, que pueden mejorar, sobre todo la piel del rostro, el cuello y el escote también, que son zonas expuestas y que uno por ahí no las mira, así que es acercarse a hacer una consulta y bueno, vamos a ver cuál es el tratamiento ideal para vos en esta temporada.